Hola a todos, bienvenidos a otro video más. En esta ocasión vamos a seguir con el capítulo 28, 27 por ahí de Alex Mandelruetton. Antes de comenzar el video, si están suscritos al canal, desactiven las notificaciones, le pongan anular, anular suscripción y se vuelven a suscribir y activan todas las notificaciones porque YouTube últimamente no está enviando notificaciones ni siquiera cuando transmisiones. Y si no están suscritos, suscríbanse. Es gratis, como todos decían hace unos años. Siempre ha sido gratis, pero ahora sigue siendo gratis. Le dan a suscribirse y activan todas las notificaciones para que YouTube les avise cuando subo video. Gracias. Sigamos con el video. Y pues ya, esperemos que no se pegue. Pero ya quiero terminarlo luego. Más que nada porque tiene problemas de estabilidad brutales, a pesar de ser un juego antiguo pero a cagarse, y que lo estoy jugando con la 3080, o sea... O sea... En fin, no me acuerdo bien qué tenía que hacer, pero supongo que... Ah, claro. Y recuerdo que me estaba persiguiendo el Villarrago y no puedo ser. Recuerdo. Para la Guardia Real del Reino todos somos víctimas potenciales. Víctimas potenciales. Ya se me está enfriando el café, pero bueno. Vamos a ver justo y... Uno, dos y tres. Puede ser, casi, casi lo responde. Y sé que en algún momento voy a terminar enfrente... Sé que en algún momento lo terminaré enfrentando, pero... Pero por ahora no le puedo hacer nada. Así, ¡pum! ¿Cómo rayos lo atacaba? ¡Ajá! A ver, quítale. No, esta no. Ya. Bueno, al final como que... Vamos, ataca, 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 ataca. Ataca, ataca. ¡Ajá! ¡Mierda! Mierda. Mierda. ¡Se enojó, se enojó! ¡Uy no! ¿Qué es eso? Pero sé que en algún momento voy a terminar... O voy a poder atacarlo. Ojalá es que llegue pronto ese momento. Pero por ahora parece que no puedo hacer nada ni cosquillas. Ni cosquillas. Ok, ¿por qué está tan brillante eso? Vale. Ay, si me cargan estas cámaras como... ¡Ya lo vi! ¿Para qué tienes que poner esa gondita cámara? Bueno, mientras no se mueva, estamos bien. ¿Y por qué? ¡Y! Suena... Por si acaso le voy a disparar al tiro porque puede ser que algo pase. No. No. ¡Instario! ¡Algo! ¡Algo! ¿Y ahora qué? No, es lo mismo Solo que ahora hay que apuntar a esto Luego cambiar y apuntar No estuvo difícil Bueno, obviamente no No, 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 no No, ya me perdí Pensé que en algún momento iba a caer en la plataforma Pero no hubo caso Ahí va la plataforma Ahí está, uy Estas cosas siempre están hechas para mostrarte Exacto, esto Para eso precisamente están esas florcitas ahí No puedo regalarte dientes Ayúdanos, Alice Sálvanos, Alice Sálvanos, Alice No nos dejes solas, Alice No nos abandones, Alice Quédate aquí Ok Uh, no sé si No sé si eso se podía hacer Pero bueno, lo hizo Yo dije Yo dije No, no voy a llegar Ni cagando Y por lo que veo acá adentro Tengo que utilizar uno de esos conejitos señuelos Ahí de repente se queda pegar las paredes Esta cosa Una vez me siguió al aseo de señuelos En la estación de Waterloo Tuve que llamar al guarda Seguramente no es por aquí Porque aquí adentro No puedo utilizar ND Salté sin ni siquiera una de esas cositas Ay, esas son como pesitas Pesas Vale, vale, vale Claro, si estoy mucho tiempo aquí Pasa esto Así que lo que debo hacer Esto no lo había visto No creo que funcione Realmente no No, no funciona Uh, uy, casi me caigo Llegué con lo justo Y después de aquí Debo ir acá Ajá Vamos con la pequeña Alice Porque no quiero caerme ¿De arriba cómo voy a llegar? Esa es la pregunta No, es una que luchando No, no soy Llego, llego, llego y llego. No, estáis guiando por la chucha. Jaja, tala le será. ver a ver así ahora sí ahora sí y 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 Es que ya... Ok, ¿qué raíz acaba de pasar? Y eso debería estar al lado de acá Espera, ¿dónde? ¿dónde? Tardalo ahí Bueno, pues ya sé dónde... Ya sé dónde tengo que ir Bueno, entonces de aquí vamos a tener que saltar al lado de acá Y de aquí a acá arriba Uy, no llegué Calcule mal el salto Ahí está Y aquí seguramente voy a tener que combatir ¿Esta es la reina? Nooo, ¿en serio voy a tener que tener el centro de tus coches? Mierda Carajo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muévete, muévete Ah, desgraciado Mira, ahora sí Toma Toma Y aún no siguen como teletransportando a otros lugares Pero bueno, si sale un punto de acuerdo Nah, lo voy a dejar hasta aquí ya A lo mejor va a ser un poquito corto al siguiente Voy a ahí pegarme unos buenos minutos peleando contra ese desgraciado Así que bueno, espero que les haya gustado este capítulo Si fuese el caso Déjenme su like Que saben que me ayuda muchísimo a seguir haciendo todo este tipo de videos Suscribanse a mi canal que he subido casi todos los días Y no se olviden de activar la campanita Para que YouTube les avise o les mande notificaciones Cuando yo subo un video o hago transmisiones Que voy a empezar a hacer transmisiones, yo creo, por acá, por YouTube Estaba haciendo por Twitch, pero... Creo que voy a hacer transmisiones por acá Y aquí a los lados les voy a estar dejando algún tipo de lista de reproducción O video sugerido Y ahí abajo estará mi canal para que se suscriban directamente Y si no lo hicieron anteriormente Sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video Chau que estén bien